Mira, yo quiero que a ver si las personas que me vean, quiero que me ayuden. En la tarde, como a las dos de la tarde, vinieron unos policías del municipio de aquí de Cotetelco. Se llevaron a mi hijo, José Manuel Barajas Diego. Es discapacitado, no escucha, no habla, está enfermo del corazón y tiene problemas de la vista. Se metieron los policías, lo sacaron sin ningún documento, sin saber por qué esto... No sé por qué vinieron y se lo llevaron a él. Esto viene de raíz del problema de mi esposo, por su mamá, Inés de los Santos, Romana de los Santos Conciano, y Erika del Castillo de los Santos. Y por un problema que tienen del terreno nos quieren sacar, porque su tío de mi esposo le heredó el terreno y ellas quieren sacarlo, a mi esposo, a nosotros, pero mis hijos no tienen nada que ver. No sé por qué se metieron, sacaron a mi hijo, se lo llevaron, lo golpearon, los policías se metieron. Sin ninguna orden, sin ningún papel, sin nada, se metieron. Le pusieron la pistola a mi esposo y a mi otro hijo discapacitado, igual, y se lo llevaron. Por favor, ayúdenme, por favor, a compartir este video y la persona que pueda ayudarme, dígame qué hago. Con estas personas son bien conflictivas, se la han pasado insultándonos. Yo tengo aquí a su mamá, Romana de los Santos, en mi casa, que la golpeó el 5 de noviembre, hace cuatro años, y ese es el coraje de ellas, porque yo la tengo aquí, la abuelita, la golpearon de 98 años. Ellas nos han estado haciendo la vida imposible desde hace cuatro años. Romana de los Santos, Erika del Castillo de los Santos, Inés de los Santos Conciano, y sus niños se han venido a meter con dos perros pitbull, y así han venido los conflictos, siempre y siempre. Así nos hacen, si vienen a meter cuando no estamos en casa, hacen enojar a la abuelita. Y hoy, pues, estos problemas vienen ya desde hace cuatro años, y pues se llevaron a mi hijo y él no tiene nada que ver. Es discapacitado, por favor, ayúdenme, ayúdenme a hacerlo. Lo golpearon, lo golpearon los policías y no tenían por qué, no vinieron con ningún papel, ninguna orden de cateo, nada. ¿Por qué se lo llevaron? Ayúdenme a sacar a mi hijo, no sé en dónde está. Por favor.